Hola mis ofrecedores y amiguitas, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Acá Profe Cristian, como siempre muy feliz de poder realizar un nuevo video y pues sobre todo de saludarlos a ustedes, ¿verdad? En esta ocasión pues me siento muy satisfecho de todo lo que ustedes han realizado en mi curso durante todo este año, ¿verdad? Sin duda el tiempo avanza muy rápido y pues el momento ha llegado. Este es el último video de contenido que yo voy a enviar durante esta unidad. Esta semana pues prácticamente estoy realizando este video pues para que ustedes estén sabidos de qué es lo que va a venir en la evaluación final, ¿verdad? Ustedes saben de que hemos estado trabajando algunas herramientas, algunas opciones que nos ofrece el programa de Word y sin duda pues nosotros lo hemos practicado también al momento de enviar nuestras actividades pues a mi persona, ¿verdad? En este caso a su maestro en donde ustedes muestran qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y la explicación, ¿verdad? Yo agradezco mucho por última vez, ¿verdad? A todas esas personitas que puntualmente me enviaron sus tareas en el día, fecha, hora acordada. Muchísimas gracias por ese esfuerzo y pues por obvias razones me estoy refiriendo a usted, mi apreciable padre o madre de familia, que sin duda el esfuerzo es pues prácticamente también suyo además del empeño y la dedicación del nene o la nena, ¿verdad? En este caso pues concluimos con las actividades de computación, en este caso porque ya realizamos cinco actividades seguidas, estuvimos trabajando por cinco semanas ininterrumpidas y eso quiere decir de que semana tras semana estuvimos trabajando, trabajando y trabajando y ustedes estuvieron enviando las tareas como yo los solicité. Así que pues bueno, este video es más de un repaso y especialmente acerca de lo que va a venir en la evaluación final, ya que pues ya solo esta semana vamos a tener para poder repasar algunos contenidos primordiales y pues ya prontamente les estaré enviando yo el video de la evaluación final, ¿verdad? Obviamente la maestra titular les va a estar indicando la fecha de evaluación del curso de computación, yo le voy a indicar a ella y pues ella les va a trasladar la información a ustedes, ¿verdad? Entonces así es como vamos a trabajar en esta ocasión, pero pues por mi persona yo estuve muy muy de acuerdo en poder realizar este video que por supuesto es más para ayudarlos a ustedes en cuanto un repaso de lo que vamos a poder observar o vamos a poder realizar en la evaluación final. Entonces vamos a empezar no sin antes poder mencionarles algo muy muy importante, en este caso era trasladarle la información a todas esas personitas que sin duda pues en algún momento fallaron con alguna tarea o pues tienen algún retraso de tarea, ¿verdad? Alguna tarea trazada y pues para que se comuniquen conmigo inmediatamente, ¿verdad? Ya tienen pues este resto de la semana para poder comunicarse conmigo y exponer las razones, ¿verdad? En algunas ocasiones pues tenemos la mentalidad o tenemos esa duda de verdad si le podemos mencionar al profe o si él nos entenderá o no, pero pues para quienes me conocen ya o para quienes ya han podido o han tenido la oportunidad de poder hablar conmigo, pues ya saben de que pues yo estoy 100% dispuesto a poder ayudarlos, considerarlos en lo que yo pueda y tomando las decisiones necesarias y pertinentes, ¿verdad? Porque pues cualquier cosa puede haber pasado y pues tengo estudiantes que son muy muy constantes, muy constantes entregando las tareas o en este caso pues padres de familia que me entregan la tarea muy muy seguido y sin falta y pues en alguna ocasión pues pudieron haber faltado en alguna y entonces esas consideraciones se pueden tomar, ¿verdad? Porque es algo que pues por lo regular no sucede, pero como les digo esto es una información pues porque a todos los estudiantes de preparatoria y a todos los padres de familia siempre se los he mencionado de que pues estén viendo constantemente los videos ya que este es el contenido pues que tiene que aprender el nene o la nena, ¿verdad? Lo importante para mí siempre siempre va a ser el aprendizaje que tengan ellos y pues sobre todo pues lo que ellos puedan practicar, ¿verdad? Y pues bueno, esta fue la pequeña información para quienes correspondan. Para quienes han estado constantemente pues entregando las tareas pues ustedes sabrán también de que yo me he esforzado mucho por poder pues calificarlas en ese mismo momento, enviarle la respuesta como siempre con mi sticker de trabajo revisado que por cierto muchos ya se acostumbraron y pues cuando a veces pues olvido enviárselos entonces preguntan y pues si ya lo tengo revisado pero muchísimas gracias por esa pertenencia a mi curso, por esa constancia y por a veces felicitar también mi trabajo como se los mencioné en el video pasado. Entonces esa es la información, comunicarse conmigo lo antes posible para poder solventar su situación para quienes corresponda, ¿verdad? Entonces en esta ocasión vamos a empezar con el repaso de lo que podría venir, ¿verdad? Prácticamente ustedes para poder estudiar, si así se puede decir, ¿verdad? Puesto que no tenemos un libro para poder estudiar más por los nenes, ¿verdad? Por el nivel de lectura y escritura que tienen pues esto no se puede realizar por obvias razones pero si se puede ver los últimos dos videos, eso quiere decir la actividad 4 y la actividad 5 en donde yo estoy explicando las fichas insertar que es la que tenemos acá, ¿sí? La ficha insertar y la ficha de diseño de página que estos son las dos fichas que vamos a ver o vamos a utilizar para nuestra evaluación final. Muy posiblemente vamos a realizar un documento Word, ¿verdad? En donde estén realizando algunas cuestiones que yo les vaya a indicar y pues me tendrán que enviar ese documento. Por primera vez pues quizá lo vayamos a realizar así. Esto solo es como un anticipo, ¿verdad? Como un aviso. Posiblemente ya que pues saben de que a veces pues puede cambiar pues los planes o la planificación que yo tenga puesto que yo siempre voy a estar buscando lo mejor y lo más adecuado para mis niños, ¿verdad? Que para mí ellos son lo más importante y pues yo siempre voy a buscar lo mejor para ellos. Entonces lo importante es de que usted puede repasar con el nene o la nena viendo y practicando lo que yo les mostré en el video 4 y en el video 5. Por ejemplo, si en el video 4 yo les mostré para qué servía pues las páginas en blanco, para qué servían las tablas que eso fue lo que yo les mostré, las imágenes prediseñadas y por ejemplo, como la actividad 4 fue enviar un video en donde ustedes estén pues mostrando una de las herramientas o una de las opciones que más les gustó y por ejemplo, ustedes me mostraron cómo ingresar una imagen prediseñada por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa fue su tarea pero no practicaron cómo insertar una portada entonces ustedes pueden practicar con la portada pueden practicar con las páginas en blanco pueden practicar con las imágenes prediseñadas o con las imágenes en sí, ¿verdad? Entonces pueden practicar con esto ya que posiblemente vamos a tener la implementación de esta opción de ingresar una portada para nuestro examen final también recuerden de que trabajamos el número de página ¿si? el número de página ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo como ustedes lo pueden observar acá entonces eso fue lo que trabajamos nosotros en la actividad 4 ¿si? sin duda lo que ustedes pueden hacer es ir a la dirección del video ¿verdad? ustedes tienen las direcciones del video y poder visualizar nuevamente estas dos actividades la 4 y la 5 la 4 fue de insertar y la 5 fue el diseño de página que en el diseño de página hablamos sobre los temas que están acá hablamos también sobre cómo configurar los márgenes hablamos también de la orientación ya sea horizontal o vertical hablamos del tamaño de la página que fue más bien de oficio, carta que lo realizamos de forma larga de forma pequeña ¿verdad? que es lo que nosotros tenemos acá como se pueden dar cuenta y también trabajamos lo que es color de página y bordes de página ¿verdad? esto fue entonces en nuestra evaluación van a venir ejercicios que pueda pues pueda implementar opciones tanto de insertar como de diseño de página entonces esto es un ejemplo por ejemplo yo les voy a decir en el examen final por favor quiero que la página sea de color celeste ¿si? esto es una indicación entonces ustedes ya saben de que tienen que venir a diseño de página venir acá en color de página y elegir el color celeste ¿si? esto es lo que vamos a hacer celeste muy bien otra indicación que podría ser ah bueno entonces yo quiero que ustedes me inserten una imagen prediseñada de un árbol por ejemplo ah bueno entonces yo ya sé que tengo que venir acá en la ficha insertar y venir acá en imágenes prediseñadas le doy un clic y automáticamente acá va a salir esta opción y yo acá tengo que escribir acá en este espacio tengo que escribir árbol ¿si? y le voy a dar buscar ¿si? bueno en este caso pues yo creo que no apareció no apareció pero es como esto es un ejemplo ¿verdad? esto es un ejemplo entonces vamos a seguir con el mismo de vamos a ingresar una computadora entonces ustedes escriben computadora ¿si? con la ayuda de sus papitos ¿verdad? entonces le van a dar buscar y ahí si nos va a aparecer entonces nosotros le vamos a dar doble clic y ya nos insertó una imagen muy bien después por ejemplo les voy a decir ingresen un texto o algo parecido ¿verdad? entonces estas cosas son las que se tienen que practicar como copiar y pegar un texto como utilizar esto de acá ¿verdad? que esto es muy importante los estilos los paneles de estilos ¿verdad? en donde le dábamos acá un clic derecho y le dábamos modificar y pues ya configuramos esto de acá con el tipo de letra el tamaño el color si todo esto todo esto es lo que habíamos practicado en los últimos tres videos pero sin duda los que más vamos a utilizar van a ser los últimos dos de insertar y diseño de página la ficha de inicio ya la hemos trabajado mucho la hemos trabajado mucho pero si usted considera que pues necesita un repaso entonces con mucho gusto puede hacerlo entonces prácticamente esta va a ser la actividad para esta semana no vamos a entregar ninguna tarea ningún video ni una imagen o fotografía ¿verdad? este video yo lo hice exclusivamente para que ustedes mis apreciables padres de familia puedan saber que es lo que pueda venir en el examen final y así poder ayudar a los nenes ¿verdad? repasar un poquito y así realizar una bonita evaluación final sin duda yo les agradezco mucho todo el apoyo que le han mostrado a mi curso mi curso de computación en verdad me siento muy agradecido con ustedes por este por este apoyo por estas ganas por este esfuerzo que han realizado yo sé que ha sido un año completamente atípico ¿verdad? que ha sido diferente todos nos hemos tenido que adecuar pero por las gracias de Dios pues en el curso de computación nos adecuamos bastante bastante bien en la forma de explicar ya que el curso pues es con una computadora entonces se explica y se puede se puede explicar y entender de forma muy muy sencilla en el caso de estos videos espero en verdad de que cada uno de los videos que yo haya realizado a ustedes les haya servido les haya les haya sido de mucha ayuda y de mucho aprendizaje para mis niños ¿verdad? y pues bueno esto es todo por cualquier duda que usted tenga o inconveniente ya sea ahora o que posiblemente vaya a tener ¿verdad? a veces se pueden prevenir hay situaciones que van surgiendo poco a poco pero uno ya va intuyendo que puede dificultar en algunas otras cosas entonces no duden comunicarse conmigo para yo poder ayudarlos ya saben de que pues siempre estoy en la disposición de poder hacerlo y pues sobre todo de apoyarlos a ustedes que ese es pues mi intención en verdad muchísimas gracias por el esfuerzo como les mencionaba esto ha sido todo estaré atendiéndolos por mi whatsapp por cualquier duda que ustedes tengan pero mientras tanto pues que repasen que mis niños repasen los contenidos que ya les mencioné ahora que realicen estas pequeñas actividades que yo estoy realizando que les realicé en este video que fue más como ejemplo y pues si quieren una explicación más más clara pues pueden volver a ver el video número 4 y el video número 5 o los últimos dos videos de actividades que yo envié durante pues este tiempo verdad pero por esta semana solo es un video informativo de lo que ustedes pueden practicar y repasar así es entonces esto ha sido todo por mi parte cuídense mucho adiós entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias.